Tips para editores principiantes Cuando quieres hacer un flash, trata de hacer... Cuando quieres hacer un flash, no lo hagas muy básico como este Seguí el tutorial que te dejo acá para hacer un flash borroso Te vas a ir a Superposición, Vídeos de Archivo y agregas una foto blanca En Empalmar elegís Superposición Ahora te vas a Efectos en la sección Básico y elegís el efecto Desenfocar En Superposición agregas el video que acabas de exportar Esta parte es un poco complicada de explicar, así que simplemente hace lo que ves en pantalla Por último te vas a Animación, Salida y elegís la animación Desaparición Progresiva ¡Gracias!